El próximo Jordan 5 de Mamanier, más de Adidas y Fear of God y los rarísimos SESB Dunk de Supreme. Todo eso y mucho más en el video de esta semana. ¿Qué tal amigos? Yo soy Santi y como cada semana les traigo las noticias más frescas del hype. Así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers, quédense y acompáñenme en este maravilloso video. Normalmente comenzamos con noticias de streetwear, pero con motivo de la reciente semana de la moda en París, les traigo algunas noticias de moda y una de las que más llamó la atención fue la reciente colaboración entre la marca parisina Fred Perry y el reconocido diseñador Raf Simons. Así es, continuando con su larga lista de colaboraciones, en esta ocasión nos presentan una nueva cápsula compuesta por una serie de prendas, las cuales se basan en el clásico polo de Fred Perry, ofreciendo una sensación más minimalista en un esquema de tonos oscuros, reimaginando cuidadosamente los estilos influyentes de la moda y la música nacidos a finales de los 80s y a principios de los 90s. Toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 26 de septiembre y podemos encontrarla a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo y a través de la página web de Fred Perry. Así que si les gusta la moda Raf Simons o Fred Perry, pues ya saben en dónde buscar. Y continuando con sus lanzamientos de temporada, fue también durante estos días que la reconocida firma Ambush dirigida por Yunnan presentó un nuevo lookbook como parte de su próxima temporada de primavera-verano 2024. Así es, continuando con su constante evolución en la ropa de trabajo y la moda callejera, esta nueva colección ofrece una visión literal de los estilos escolares, ofreciendo una serie de prendas y accesorios, los cuales presentan diseños inspirados en las clásicas camisas a botones, minifaldas a cuadros y cortes asimétricos con bordes crudos a través de códigos de estilo temáticos sin dejar de lado el núcleo callejero característico de la marca. Hasta el momento no se ha revelado una fecha oficial de lanzamiento, pero al ser parte de una temporada de 2024, lo más seguro es que salga a finales de este año. Así que no nos queda más que estar pendientes acerca de esta nueva y llamativa colección. ¿En noticias de sneakers? Ok, en noticias de sneakers, recientemente se han filtrado imágenes de un nuevo modelo de New Balance perteneciente a una nueva colaboración junto al reconocido diseñador Young. Así es, gracias a una publicación hecha por el propio diseñador a través de su cuenta personal de Instagram, pudimos ver imágenes de este modelo, el cual utiliza como base a la querida silueta 2012 R de New Balance, presentando una tradicional parte superior construida con cuero, magia y gamusa a través de un esquema de tonos azules contrastados por toques de color negro y una media suela de tono crema acorde a la próxima temporada de invierno. Hasta el momento no se cuenta con más información oficial, de hecho es la única imagen que existe, pero se espera que este modelo llegue a finales del próximo año a través de algunas tiendas seleccionadas y a través de la página web de Young. Aún así, no nos queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y elegante parque. Y continuando con su serie de exitosas colaboraciones, fue también durante estos días que se revelaron nuevas imágenes del reciente modelo de Adidas, perteneciente a una nueva colaboración junto a Bad Bunny. Así es, tal como lo escucharon, denominado como Paso Fino, este nuevo modelo utiliza nuevamente a la silueta Responsiel de Adidas, presentando básicamente el mismo diseño y detalles de construcción que los modelos lanzados anteriormente, pero esta vez mostran un esquema de tonos café y crema que se distribuyen a lo largo de los paneles, contrastados por suelas de color negro y pequeños toques de un llamativo tono morado en la parte de la suela, las franjas laterales y la lengüeta. Este nuevo modelo ya tuvo pequeños lanzamientos, de hecho uno fue en la Ciudad de México en una zapatería llamada El Tigre, pero se espera que sea lanzado durante las próximas semanas a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo y a través de la aplicación Confirm de Adidas. Así que no nos queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y elegante par. Y hablando de colaboraciones, fue también durante estos días que la popular tienda minorista Concepts se unió nuevamente junto a New Balance para traer de vuelta al deseado modelo C-Note del New Balance 998. Así es, tal como lo escucharon, ambas marcas decidieron renovar a esta codiciada versión lanzada originalmente en 2013, el cual además de celebrar el 30 aniversario de la silueta, cuenta con un llamativo diseño inspirado en el nuevo billete de 100 dólares que también entró en circulación en ese año, con una paleta de tonos neutros que reflejan el papel del billete, una franja azul representando el rediseño y detalles minimalistas en tonos bronce simbolizando la campana de la libertad. Este llamativo modelo está programado para ser lanzado el próximo 5 de octubre a través de algunas tiendas seleccionadas y a través de las tiendas físicas y la página web de Concepts. Así que, si al igual que a mí les gustó este par, pues estén pendientes para poder hacerse de él. Pero eso no es todo de noticias de sneakers, ya que fue también durante esta semana que se revelaron las imágenes oficiales de un nuevo modelo de adidas perteneciente a una nueva colaboración junto a los Simpsons y a las celebraciones de Halloween de este año. Así es, como cada año la marca alemana se prepara para esta terrorífica tradición y en esta ocasión presentaron un nuevo modelo del River Lillow, el cual cuenta con un diseño colaborativo que se inspira en el gemelo malvado de Bart visto durante un capítulo de Halloween de los Simpsons, agregando diferentes detalles como cicatrices y partes rasgadas que hacen alusión a su apariencia, así como etiquetas compartidas que muestran el branding de los Simpsons. Hasta el momento no se cuenta con más información oficial, pero se espera que este modelo se ha lanzado antes de Halloween a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo y probablemente a través de la aplicación con film de adidas. Así que no nos queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y terrorífico par. En noticias random, recientemente la casa de subastas Jupiter puso a la venta tres raros modelos de Speedunk, los cuales pertenecen a los prototipos de la segunda colaboración junto a Supreme en 2003. Así es, tal como lo escucharon, a través de una de sus subastas aparecieron estos raros modelos, los cuales cuentan técnicamente con el mismo diseño de 2003, sin embargo cuentan con un ligero cambio, ya que antes de que Supreme adornara a los modelos con estrellas doradas en homenaje a varias universidades, inicialmente propusieron un diseño alternativo que mostraba un patrón con el logotipo de Nike en color dorado impreso en los paneles laterales. El rumor dice que Supreme optó por este patrón como parte de la parodia que hizo el monograma de Louis Vuitton en 2001, sin embargo Nike rechazó el diseño y se creía que los modelos habían sido destruidos o encerrados en algún almacén, ya que nunca habían sido vistos en público hasta ahora. Estos rarísimos modelos se venderán por separado a través de subastas que terminarán el próximo 3 de octubre y se estima que podrían alcanzar precios de entre $30,000 y $50,000 dólares, así que si quieren hacerse un par altamente coleccionable y sobre todo si tienen esa cantidad de dinero, pues lo pueden intentar en Jupiter. Y ahora en noticias con MÁS HALL Recientemente se han revelado las imágenes oficiales de uno de los próximos modelos de Jordan 5, perteneciente a la nueva colaboración junto a la boutique Amamanier. Así es tal como lo escucharon, finalmente tenemos imágenes más detalladas de uno de estos modelos, el cual cuenta con una parte superior de cuero de primera calidad en un esquema bastante sencillo que muestra una base de color blanco adornada por toques de color azul y gris, acompañado por algunos detalles que incluyen una malla y una suela translúcida con una apariencia envejecida que le dan este aspecto vintage, sin dejar de lado los logotipos y la marca compartida de Amamanier impresa en la parte de la lengüeta. Este elegante modelo está programado para ser lanzado el próximo 22 de noviembre a través de algunas tiendas seleccionadas, las tiendas físicas de Amamanier y su página web y obviamente la página sneakers de Nike, así que estén pendientes si es que quieren hacerse de este par. Y siguiendo las noticias con MÁS HALL Recientemente se han faltado nuevas imágenes de otro de los esperados modelos de Adidas pertenecientes a la próxima colaboración junto a Fear of God. Así es, tal como lo escucharon, nuevamente gracias a NoWingKicks pudimos ver imágenes y un video detallado de otro de los modelos del clásico Rivalry Love de Adidas, el cual básicamente presenta el mismo diseño que vimos hace unos días con una suela de plataforma y un acabado de gamusa premium, pero esta vez en un suave esquema de tono café que se contrasta únicamente por una suela de tono crema, agregando los mismos detalles que incluyen el branding de Adidas y Fear of God resaltado en diferentes partes. Al igual que los otros modelos, de este tampoco se tiene más información oficial, pero se espera que los tres sean lanzados durante las próximas semanas o durante los próximos meses a través de algunas tiendas seleccionadas y a través de la aplicación con Fear of God de Adidas. Así que no nos queda más que esperar más actualizaciones acerca de estos nuevos y elegantes pares. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers. Si vio les gustó, ya saben, denle like y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o en donde ustedes quieran, pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo. Me despido, no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram, Facebook, Twitch y TikTok, en donde les comparto información, noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar. Ahora sí, yo soy Santi, hasta la próxima. ¡Gracias!